¿Qué es el dolor crónico? El dolor crónico afecta aproximadamente en España un 20% de la población. Los pacientes con dolor crónico son pacientes que requieren una intervención multidisciplinar, su etiología es multifactorial y a veces es complicado obtener buenos resultados en el tratamiento. Por ejemplo, el dolor neuropático sabemos que es un dolor complejo y que con los métodos convencionales, por ejemplo, farmacológicos, rara vez consiguen un tratamiento efectivo. Incluso un 40-70% de los pacientes con dolor neuropático no tienen un buen resultado en el tratamiento. La utilización de la neuromodulación mediante estimulación eléctrica permite modular las áreas cerebrales del procesamiento del dolor. Sabemos que en el dolor crónico existe una hipersensibilización, un aumento de la excitabilidad neuronal y una alteración en el procesamiento del dolor, con lo cual, modulando estas áreas, conseguiremos efectos analgésicos, conseguiremos que disminuyan la dosis de fármacos que toman, en otros casos disminuir la frecuencia o la intensidad de los episodios de dolor y, consecuentemente, mejorar la calidad de vida de este tipo de pacientes. Gracias por ver el video.